Aquí en Michoacán, el gobierno federal construyó la autopista Morelia-Salamanca. Con esta obra, ahora Michoacán y Guanajuato están mejor comunicados con los principales ejes carreteros del país. Habrá más turismo, más trabajo y mejor comercio, porque ahora se puede transitar de manera más rápida y segura. Con el programa de infraestructura más grande de la historia, estamos uniendo a México. Impulsamos la economía y generamos empleos. Para vivir mejor. Gobierno Federal. Gobierno Federal.